La instalación del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería COFI 2018 tuvo, entre otros participantes, al embajador de Francia, Messier Gautier Miñón, al presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ingeniero argelino Durán, al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, al presidente de la Confederación de Directores de Escuelas Francesas de Ingeniería, Marc Renner, a la directora de la Escuela Nacional Superior de Técnicas Avanzadas Paritec, Elizabeth Crepón, y al presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI, ingeniero Carlos Arturo Lozano. El Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería COFI 2018 fue instalado por el embajador de Francia, Gautier Miñón, quien también acompañó la premiación a los estudiantes ganadores del reto Ingeniería para el Bienestar Estudiantil, proyecto liderado por la Secretaría de Educación del Distrito y por ACOFI. Francia, como país invitado al Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería COFI 2018, ha venido apoyando los diferentes eventos que se realizaron tanto en Bogotá como en Cartagena. El lunes y ayer tuvimos la feria de estudios de ingeniería en Francia, en Bogotá, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que ha sido un gran éxito, mucho entusiasmo, mucho interés por parte de los estudiantes y por parte de las escuelas francesas, las 21 escuelas que están presentes. Los estudiantes colombianos en Francia tienen mucho aprecio, son muy capaces, muy inteligentes, entonces queremos recibir más de ellos. Ayer tuvimos también una reunión muy importante, una reunión interinstitucional, para ver cómo fomentar una cooperación más estrecha en materia de educación e ingeniería entre ambos países. Y finalmente hoy la apertura de ese encuentro internacional de Cartagena, con muchos talleres que se van a desarrollar ahora, talleres temáticos, con la participación de muchas empresas francesas presentes en Colombia. Entonces realmente un balance excelente de esos primeros días. Por segundo año contamos también con la participación del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien comparte con ustedes algunas impresiones del evento. Pues yo creo que es fundamental ver el rol que tiene la ingeniería prácticamente en todas las actividades que hacemos en el país. Desde Ecopetrol, pues no solo tenemos un gran número de ingenieros en nuestra organización, sino pues en ese papel de la seguridad energética, de trabajar con las regiones, de proveer cada vez combustibles que sean más amigables con el medio ambiente. Tenemos en los ingenieros pues definitivamente la oportunidad de que nos ayuden, de que innoven, de que muchas de las cosas que a veces parecen difíciles o parecen imposibles las podamos hacer. Entonces pues muy complacido de estar hoy también en ACOFI, en este evento. Muy contento de ver la relación que tienen con las empresas, con las facultades de ingeniería, las escuelas de ingeniería en Francia, donde sé que hay un gran número de estudiantes colombianos también. Entonces es bueno ver que pues uno, la ingeniería es absolutamente universal y en Colombia seguimos avanzando para tener buenas facultades y buena educación. El presidente de ACOFI, Carlos Arturo Lozano, da su balance de esta primera jornada. Nos acompaña el presidente de ACOFI, el ingeniero Carlos Arturo Lozano. Va a compartir con nosotros un poco sus impresiones de lo que ha sido esta instalación del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, ACOFI 2018. Ingeniero, ¿cómo ha estado esta instalación hoy y cuál es su balance? Pues yo creo que es un balance muy positivo. Nosotros desde hace mucho tiempo en ACOFI venimos trabajando para que nuestras facultades de ingeniería tengan las mejores relaciones con instituciones de educación superior de alta calidad extranjeras. y en este caso, el lunes y martes tuvimos el encuentro de escuelas de ingeniería francesas con nuestras escuelas de ingeniería colombianas. Y aquí hoy lo que hemos tenido es la precisamente instalación de un evento como este, el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, con la participación de Francia, donde el embajador Miñón ha sido un apoyo fundamental para el trabajo que venimos adelantando desde la asociación. Y pues podemos ver la participación no solamente de profesores colombianos, sino profesores franceses muy interesados, muy interesados en trabajar en cooperación, en colaboración con nosotros para mejorar la calidad de la educación colombiana. En este caso, yo creo que vamos a trabajar aún más fuerte para que se generen las políticas que necesitamos para facilitar el intercambio, la movilidad de profesores y la movilidad de estudiantes. Sabemos que nuestros estudiantes, los que tenemos muchos talentos, tienen ansias de poder lograr participar en escenarios de educación internacional. Y Francia es un espacio interesante, muy importante. Tuvimos también la participación del ingeniero Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Eso demuestra también que este evento y ACOFI cuentan con el respaldo de un sector tan importante como es el petrolero. Y cuando uno ve alrededor del hotel la muestra comercial, vemos que, comprendemos que tenemos un gran reconocimiento entre el sector comercial e industrial en todo lo que tiene que ver con ingeniería. A mí me parece que es un inicio muy positivo. Creemos que tenemos muchas oportunidades hacia adelante y que seguramente con el apoyo de muchos sectores, la empresarial, la academia, los investigadores y por supuesto el sector oficial en el gobierno nacional, podremos hacer de la ingeniería un polo de desarrollo para nuestro país. Así pues damos inicio a este encuentro internacional de educación en ingeniería ACOFI 2018.